Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiar un poquito. Bueno, vamos a hacer un beso. Es bueno. Ya he echado, güey. Ya he echado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lozapío del Eriano. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, me sigamos con uno con esa cantidad ¡Gracias! ¡Gracias! Volando como calor cierta mañana partía junto con otra persona un barco y que me atribuía se mueve con un marquero sin también complicación será de cual empeño y sólo a ti me veo ¡Gracias! 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 El amor de una amiga se debe respetar Amor pirata, recontra el bando, amor ilegal El amor que mantiene su espalda es nuestro amor Amor pirata, recontra el bando, amor ilegal Amor que en una noche te contas por amor En un cuarto de hotel Amor pirata, recontra el bando, amor ilegal El amor de una noche te contas por amor Amor pirata, recontra el bando, amor ilegal El amor de una noche te contas por amor Amor pirata, recontra el bando Amor pirata, recontra el bando, amor ilegal 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver un tema que todos conocemos perfectamente Vamos a ver un tema que se llama ese moreno ¿Vale? ¿Vamos a llegar al moreno? ¡Gracias! ¡Gracias, compruebilo! ¡Gracias! ¡Angela! Fue noche, noche de fiesta, noche de baño, el moreno se arregla, prepara el cuarto, para el baño, los salones cañan en ojos y miran la distancia, el moreno es perfecta y ya se respira y está en la vida. El moreno aparece, junta la puerta y son los firmes, las dedos dominan, pues están la forma de ser osciles, el moreno se ríe, todos no buscan a nadie, el moreno ha venido para divertirse, el moreno baile, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cerrado y que todo se ríe, el moreno baile, el moreno es perfecta y que todo se ríe, el moreno quiere mover el cuerpo, me gusta tu ayuda, el moreno. Ahora ya, ahora bueno, baila sudando. ¡Vamos! 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 Bueno, si viene un poquito de música como no, vamos a hacer ese Cha 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 y lo seguiremos con todo que veráis. ¿Vale? La luna va despeinada por entre los limones Yo ando de grosorado porque no encontramos el Cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente Que va chiquitito el río, que va chiquitito el río El rumón me agruyente, que bonita la mapoa Que se crea lo pegable, hago chiquitito el río Cuando abuelo a las aves, hoy maldiciones te digan Que en la edad no me llevo, que estoy llando La luna voy en la flor, que bonita la mapoa Que se crea lo pegable también, hago chiquitito el río Cuando abuelo a las aves, hoy maldiciones te digan Cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente Que va chiquitito el río, que va chiquitito el río El rumón me agruyente, que bonita la mapoa Que se crea lo pegable también, hago chiquitito el río Cuando abuelo a las aves, hoy maldiciones te digan Que en la edad no me llevo, que en la edad no me llevo Escuchando la gente que lleva, la de pavo en la flor El rumón killed a las aves, hoy maldiciones te digan Que en la edad no me llevo en la flor Cuando abuelo a las aves, hoy maldiciones te digan ¿Por qué vas a cambiar el ritmo? Vas a hacer una repita, ¿cómo no? ¡L golf! ¿Por qué vas a cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué vas a cambiar? Ya, ya lo tengo. Go, empiezo, empiezo, Wap-VDR ahora... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es? ¿Está bueno? ¿Tú ya sabes que no te aguanta? ¡Vamos a ir a presentar! La abuela juega, la abuela pegue, la abuela baila, la abuela preciempe lo que quiere. La abuela juega, la abuela preciempe lo que quiere. Cuando la abuela baila, no caiga algo que se le recita. La abuela baila, no caiga algo que se le recita, la abuela preciempe la abuela preciempe lo que quiere. La abuela baila, la abuela preciempe lo que quiere. ¡Eso es! ¡Se llama, me gusta! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, 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 ¡re! ¡Eso es! ¡Aire! La abuela juega, la abuela preciempe lo que quiere. La abuela juega, la abuela juega, la abuela preciempe lo que quiere. Cuando la abuela siente que ya la noche no venga bien Ella va para la barra, tira un cubata y harina al cuerpo Y con arte y salero, nueve a la mitad para la bailar Rumba, paso, doble, rumba y cruzarse a lo mismo La abuela fuma, la abuela bebe La abuela, la abuela te sirve lo que quiere La abuela fuma, la abuela bebe La abuela, la abuela te sirve lo que quiere La abuela fuma, la abuela bebe La abuela, la abuela te sirve lo que quiere ¡Vamos! Voy a bailar en la bola. ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! Al conar de chacan, de chacan, de chacan, de chacan Y justo en la cara, no se va a dejar, pues parece que va Con su voz o baño, todo se mezcla ahora De chacan, de chacan Eso Al conar de chacan, de chacan, de chacan Y justo en la cara, no se va a dejar, pues parece que va Con su voz o baño, todo se mezcla ahora De chacan Y justo en la cara, no se va a dejar, pues parece que va Con su voz o baño, todo se mezcla ahora De chacan, de chacan, de chacan, de chacan Y justo en la cara, no se va a dejar, pues parece que va Con su voz o baño, todo se mezcla ahora De chacan, de chacan, de chacan, de chacan, de chacan De chacan De chacan De chacan Bueno, vamos a cambiar de ritmo, con un poquito Mirá que va a dejarlo Ya que va a dejarlo La carrebata preciosa, no sabe lo más reflejía No está tan bonita y ayosa, que los dejo, no sabe con ti vera No está tan bonita y amosa, que los dejo, no sabe con ti vera Cuando te envía a morir, de dentro del alma, un rito se escapa Para decirte muy fuerte, cabrón, guapa, guapa, guapa Y es que tu cara de arena, me roba en la cueva, con gracia y chulama Para decirte muy fuerte, cabrón, guapa, guapa ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tonta que me aglón cambiarte,ienza que se para la gente Está como para adorarte, y luego dejarte con toda nuestra mente Está como para robarte, y lejos de hablar, y está imponente Cuando me miran, no vean el lento del alma, y un mar no se acaba Para ver si te vuelvo a ver, guapa, guapa, y guapa Y es que tu cara de aleja, me roban la carro, tu braza es chulapa Y me diré hasta la tarde, guapa, guapa, y guapa ¡Abro! ¡Oye! 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 Guapa, guapa, y guapa Cuando me miran, no vean, de dentro del alma, y un mar no se acaba Guapa, 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 y guapa, guapa, y guapa ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, vamos a hacer otra serie de botón casita, ¿vale? ¡Muchas gracias! Vamos a llevar por ahí otra canción Mira que si no, como si no, la gota fría aquí ¡Ahora! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! Si ahora estás muerto, llámame impuesto, que tu mirada me sigue igual. Quieres vestirte y no entiendo, lo que en palabras no es vida. Sienta brilho, brilho, brilho. Río bravo en nuestros corazones, con quien prohíba mirarte y mi fiesta. No me enseñan cuando te quieres pensar. Sienta brilho, brilho, brilho. Río bravo en los pies los hombres, que el dueño ilustroso te guarde. Que sepa que nunca hubiera, sin un momento olvidarme de ti, que aunque sabía que era imposible, que te puse a pensar en ti. Y ahora que has vuelto, ya me encuentro, que tu mirada me sigue igual, y en el que sin mí no lo entiendo, tus palabras no me dirán. Y ahora que has vuelto, ya me encuentro, que tu mirada me sigue igual, y ahora que has vuelto, ya me encuentro, que tu mirada me sigue igual, y ahora que has vuelto, ya me encuentro, que tu mirada me sigue igual, y ahora que has vuelto, ya me encuentro, que tu mirada me sigue igual, y ahora que has vuelto, ya me encuentro, que tu mirada me sigue igual, y ahora que has vuelto, ya me encuentro, que tu mirada me sigue igual, Gracias.